En principio no pensaba que iba a ser tan importante o jugar tanto este año por el motivo del año pasado, que no contaba con minutos apenas. Pero bueno, es todo fútbol y cambia de un día para otro. Este año me estoy encontrando bien y estoy disfrutando del equipo, de todos los minutos que me está dando el míster. Y la otra pregunta que por supuesto que me encantaría jugar en primera división con el Cádiz y esperemos que cuando pase la tragedia que está pasando que podamos cumplir el objetivo y estar donde lo merecemos.